Es de pavimento rígido y consta más o menos de un kilómetro y medio de distancia. Estamos hablando de una vía que corresponde también a una avenida troncal, que corresponde de primer orden. Estamos verificando que está cumpliendo con todas las necesidades y con todas las especificaciones técnicas que el proyecto requiere. También estamos haciendo la medición de partículas daninas al medio ambiente en esta parte es de ingeniería ambiental, y con todas las necesidades.